Música Mis emociones son inexplicables por el hecho de haber finalizado un gran siglo pero no solamente se cierra aquí sino que luego de esta gran ceremonia y significativa de la entrega de nos buitrales hacia nosotras y el reconocimiento de Damien Ariel Traipigulipan presidente de Fundación Chilca luego de esto queremos seguir emprendiendo no nos queremos quedar estancada acá no queremos terminar esto aquí sino que esto sea el comienzo de muchas cosas y bueno, mis emociones estoy súper emocionada estoy súper contenta agradecidas también del municipio de los concejales, de mis tejedoras de diferentes lugares que hoy día han podido estar acá presentes de Damien de Angol, Purén, Traiguén y obviamente mis señores cafés de acá de la comuna de Los Sauces quienes fueron un pilar fundamental para mi persona y para el gran evento del pueblo mapuche es el cierre de un ciclo y a la vez el compromiso de un nuevo proceso que iniciamos como Fundación Chilca el día de hoy se han entregado los certificados a las tejedoras de esta comuna se han entregado también los jubitrales por parte del municipio y eso ha sido un gesto solemne el cual hoy día se vivió aquí culminando también con una rogativa muy importante que abre nuevos caminos de relacionamiento siempre desde lo espiritual siempre desde la colectividad así que solo gratitud solo mostrar mi gratitud y alegría por este bello grupo que se formó aquí liderado por Nuchal Amien, mi Aray tan pequeña empezó a los 14 años y fue capaz de sostener la fuerza el coraje también para poder liderar a personas de distintas edades y distintas realidades también así que feliz muy feliz de este evento del día de hoy Muy buenos días, buenas tardes para todos los televidentes hoy día nos encontramos en el contexto de una actividad de reconocimiento a nuestra artesana del telar mapuche la Ñerrecafe de la comuna de Los Sauces que participaron de este intento de récord guínez en donde completaron 1.4 kilómetros de tejido a telar como el que podemos apreciar aquí al fondo hoy día queremos hacerle un especial reconocimiento a esta Ñerrecafe a esta artesana del telar mapuche en donde ella con mucho esfuerzo se reunieron y pudieron participar de este récord mundial desde el municipio también quisimos hacer un reconocimiento muy especial a cada una de ellas haciéndoles la entrega también de un telar de un huitral mapuche que es la estructura donde ellas van a poder enseñar a la comunidad respecto de este arte con el objetivo obviamente de no perder este arte ancestral así es que cada una van a quedar con esta implementación para que ellas puedan seguir desarrollando su arte su tejido y que también podamos seguir haciendo talleres a la comunidad para que este arte siga por mucho tiempo presente en nuestra comuna en nuestra comuna en nuestra comuna ¡Gracias!